Muy feliz, además que gané el alto también, así que hay que ir a la 4x4. Ah no, vamos a ganar, sí, tenemos buen equipo. Era lo que más me gustaba porque sabía que el primer lugar iba a ser yo o Sergio Germain. Estábamos los dos decidimos a pelear el oro, y fue lo que pasó. En realidad los dos nos superamos bastante la marca que teníamos. Yo antes tenía 22.05, y voy a escuchar que tengo 21.78, entonces feliz por la marca. Igual lo que se hubiera sacado primero o segundo, me hubiera dado casi lo mismo porque la marca era lo que me importaba. Lo único que quería yo en esta carrera era bajar marca porque me quedan pocas carreras. Y ya tenía 1.54 y quería llegar al 1.53, ahora me había dado. Pero no, feliz porque me salió una carrera muy linda y estaba también muy confiado. La verdad que me pareció muy linda la carrera, difícil también. Y bueno, disfrutando el torneo. Sí, gracias a Dios, hemos sacado muchas medallas en varias pruebas. Así que bueno, tratando de dejar lo mejor posible a la provincia. Y muy contentos, vamos a esperar los resultados. Vamos a ver. Todos soportamos bien hasta el final porque fue una lucha constante. Llegamos bien a la posta y hicimos lo que quisimos hacer. Hasta el entrenamiento del año, aquí en Santiago, ha sido reflejado. Así que muy contentos todos. Hasta el entrenamiento del año, aquí en Santiago, ha sido reflejado. Hasta el entrenamiento del año. Hasta el entrenamiento del año.